Comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, cordial bienvenida en este día ya jueves 6 de febrero, día sin carro para Bogotá, saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selvas, montañas del país, y por supuesto a quienes están enfermos, desempleados, funcionarios de diancajeros en los bancos, policías, soldados, obreros en fábrica, profesores, pensionados, saludamos en las estaciones de servicio, en los dianoxicentros, en corrientazos que nos escuchan a esta hora. Señor, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, que si podría agregar usted a los endeudados. Uy, sí, que hay que ser mal... No, con eso tenemos la sintonía pero replena, todos estamos endeudados. Y es el que está endeudado y no paga, se esconde, entonces a oír radio porque no le queda más. Entonces, bueno, mire, señor, hay una observación del señor Daniel Urrego que es válida, Iván. Dice, usted lo ha mencionado muchas veces. Nosotros jugando fútbol todos los días, le va restando interés, pero no hay tiempo de ver todos los juegos. Ustedes han mencionado esas fechas donde nadie sabe con quién juega, qué día, qué hora. O sea, eso es un enredo. Dígame qué técnico, pregunta él. ¿Tiene tiempo de ver videos si juega el sábado y lo programan el martes? El tipo termina enloquecidos, no se pueden ver, hay que... Y tiene razón, Iván, esa mano de fútbol... Tiene toda la razón, Hernán, esa dispersión es terrible. Dígame, usted y yo nos ganamos parte de la vida viendo partidos de fútbol. Sí, claro. Hernán, a mí se me olvida. Le digo sinceramente, por ejemplo, el martes sí estuve viendo Santa Fe contra Monarcas, pero me olvidé completamente que existía un partido de Medellín en Secaldas. Entonces ese partido pasó de largo, no supe si el Medellín evolucionó o no evolucionó. Y mire, por ejemplo... Se va uno quedando sin ver cosas, sin ver cosas, sin ver cosas, porque es una dispersión absoluta. No, y mire, por ejemplo, anoche, anoche. Estaban jugando por Copa Libertadores a la misma hora. O sea, Botafogo, Conquito, Panarense con Sporting Cristal y los partidos del campeonato local. Sí, yo vi Pasto Cali. Bueno, entonces usted termina... Entre otras cosas, qué mala está esa cancha de Pasto. Uy, qué mala. Pero, Iván, usted termina saltando. ¿Qué pasó allí? Vamos acá, o sea... Y no ve nada. No ve nada. No ve nada. Es un zapping permanente, es un salto permanente de canales. No veo uno nada. Y a mí, realmente, tendría que decirle a Di Mayor, bueno, ya arrancamos a tener fútbol martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, lunes. No, está bien. No, no, pongámosle un poquitico de orden. No. ¿Qué, qué... ¿Será que somos viejos, Hernán? Y pensamos como viejos. Pero fútbol era aquello cuando el domingo sabíamos que el campeonato iba a las tres y media de la tarde. Sí, exacto. Y nos preparábamos para ir al campeonato y nos daban un buen almuerzo o nos íbamos. Si era un clásico muy temprano con la lonchera, papá llevaba papas fritas y papas y sudados. Y nos los amigos llevaban y entonces sentaba uno allá y jugaba sus cartas y se podía estar entre las dos barras y era el fútbol a las tres y media. Pues eso es cosa de antes. Ya el campeonato es todos los días, a toda hora. Yo le voy a decir esto. Bueno, hoy en día es muy... Por ejemplo, los hinchas de Santa Fe. Vieron el partido frente a Morelia anteayer. Ayer no había herido nadie al estadio. Había un poquito de gente. Es decir, tiene que ser un hincha que tenga billete para dos partidos seguidos. Que sea acérrimo, porque además fueron partidos nocturnos. Entonces hay más costo de transporte. De manera, Iván, que yo no sé, vamos a tener que seguir en este juego. Y yo trabajo en Win, pero todo esto no es más que un producto de un tema de televisión. Esto no es más que televisión. Si no, no tendría ninguna otra explicación. Pero le cuento una cosa. Pasa en la B. Ayer hubo partidos de la B y hoy hay partidos de la B. O sea, es un sancocho de juegos. No hay tiempo de... Yo creo que los técnicos que hacen, Iván, reunir al plantel y decirle, bueno muchacho, vamos a hacer un trabajo para liberar la energía. Lo que se preparó, se preparó y lo que no se... Entonces, ¿en qué termina eso, Hernán? Que no son los equipos de orden táctico los trabajados, sino sencillamente los que tengan jugadores. Exacto. Por eso, los planteles que tienen plata disponen hasta de 30 jugadores. Hay otros que no tienen eso y tienen que conformarse con un plantel de 18 personas. Pero bueno. José Baut, desde Miami, también hace una interesante reflexión. Dice, si el Cali se ofana de ser el único equipo conformado por socios, donde no existe la figura de un dueño, ¿por qué pareciese que el equipo no tiene vida sin la señora Naranjo? ¿Acaso la idea de una asociación no es otra que evitar casos como el de ella, donde solo uno es el que pone la plata y solo uno es el que decide? Tiene toda la razón. Siempre nos vendieron la idea de que el Deportivo Cali era el único equipo con muchos socios, donde mandaba la mayoría y resulta que no, que se volvió. Arias es el que pone la plata, entonces Arias es el que manda. Naranjo es la que pone la plata, ella es la que manda. No, yo creo que eso va totalmente con todo lo que eran los estatutos originales del Cali. Está bien, pero hay que decir que hay 2.900 pobres y una persona con plata. De los pobres ninguno pone plata. Eso sí ponga, pregunte hoy en día, se fue la señora Naranjo, ¿quién de los que quedan en el Cali de la Junta Directiva de socios sale y dice, aquí hay mil millones? Ninguno. Entonces terminan mangoneando o manejando personas como ella que tienen el billete. Es que ese es el problema del fútbol, Iván. Ese cuento de los socios es un cuento bien echado. Pero si usted coge al Junior, pregunte quién pone plata diferente a Fuachar. Nadie. Nacional puede tener socios. ¿Quién pone la plata? El señor Ardila. En cambio el millonario, fíjese usted, hay socios por todos los lados y está quebrado. ¿Ah? Lo de millonario. Y sobre eso, no me dejo olvidar que le tengo la reunión de Junta Directiva de anoche. ¿Ah, sí? Esa mañana estoy investigando. ¿Quiere que la cuente de una vez? No, no, aguante un momentico, Iván. Claro que hoy tenemos tiempo, no se preocupe. Mire. Sí, porque no hay, sigue sin llegar. Estamos así, tranquilos. Me dice mi señor Rubén Orlando Bejarano, también tiene razón. Bueno, todos los equipos van a jugar amistosos, ¿y nosotros qué? No sé nada. Es que somos, pues, no hay partido, ya lo usted lo explicó ayer. El señor va a reunir el plantel y va a trabajar con ellos. Me dijeron que van a estar en Madrid, Iván, los 27 jugadores, los 30 jugadores se van a reunir en Madrid con Peckerman. Y van a hacer enfrentamientos livianos con formaciones juveniles del Real y del Atlético. Y que tiene una invitación del Barcelona también para utilizar sus instalaciones. Pero son entrenamientos de equipo a puerta cerrada que no hay nada, nada que mueva a Peckerman. Bueno, ¿la foto de ayer? A ver, ah, sí señor. Quedamos debiendo la foto de ayer. Tolima 66. Sí señor. Oscar Fontán, la manda Carlos Arturo Gil Forero. Bueno, entonces... Tapaba a Oscar Fontán. Espérame un momentico. Es un arquero argentino que trajeron... El mono Fontán. De Mar del Plata. Había jugado con Banfield. Tapaba bien Hernán. Sí, pero aquí lo agarró un día un brasileño Silvio Faría y le hizo cinco, él solo. De millonarios. Después marcaba a la derecha Orlando Herrera. Un barranquillero que pegaba y se pasó por la América después. Jugó por la América. Jugaba bien ese. Pegaba también. Pero pegaba que daba miedo. Oscar Jamardo. Ah, el jugador más importante que ha tenido el Tolima en toda la historia. Murió... ¿Sí le parece? Sí, ese es Oscar Jamardo. Jugó después en Millonarios. Lo trajo el médico Ochoa. Y formó una gran pareja con Romero. Me acordé de ellos, ¿sabe por qué? Porque usted mencionó ayer que hay equipos que hoy en día tienen para cobrar un tiro libre, un zurdo y un derecho. Sí. Pues Ochoa tenía a Jamardo que era zurdo y a Romero que era derecho. Y a los que cobraban. Imagínese si le daban o no. Después viene uno que llegó al Tolima, pero después se hizo más importante en la América. Guillermo Reynoso. Es cierto. De San Lorenzo. Buen jugador. ¿Cómo? Guillermo Reynoso había formado medio campo. Guillermo César Reynoso. Sí, en San Lorenzo con Juan Montero, uno que trajo Santa Fe. Sí, sí, que jugaba muy bien, Hernán. Reynoso vino con Juanito. Juanito Montero era clase. Claro. Y Reynoso vino con Juanito Martínez, también de San Lorenzo al Tolima. Martínez fue al Cali y Reynoso, como usted dice, fue a la América. Un 5, bueno. Después fue técnico, inclusive. Reynoso fue, Reynoso, bueno. Sí, sí. Después viene Carlos Boya. Ah, un zaguero de una calidad, pero ese sí se... Ese estuvo en Millonarios. Uy, no sé si tenía destilería. Pero Alberto Boya. Tenía destilería propia yo. Ese se bebió todo lo que había que beber. De su equipo titular. Sí, pero titular. Después se fue a Miami. Murió en Miami, me imagino ya. Sí, no lo recuerdo. Ramiro Padua. Sí, señor. Ese muchacho era un lateral. Yo no estoy seguro si era Tolimense o del Valle, pero sí. Ramiro Padua. Y sí, creo que era del Valle. Y el portero suplente, León Reyes. Ese sí, que fue de selección Colombia. De Colombia, que fue arquero del Cali también. Selección juvenil, ya. Sí, señor. Abajo estaban Hernandito Piñeros. Hombre, Bogotano. Saludos a Piñero, va, hombre. En Bogotá. Jugador colombiano. Ese sí le pegó bien duro a la pelota, oye. Ese le pegaba bien. Ese jugó en Nacional. En Nacional. Pereira. Jugó con 10 equipos. Sí, sí. Piñero recorrió. Sí. Arturito Segovia, que en esa época oficiada de mediocampista. Me acabo de acordar de un cuento de Piñero buenísimo, Iván. Jugando en el Pereira, estaban los paraguayos, como siempre. Y había un paraguayo que se llamaba Graciano González. Juan Graciano González. Entonces, llegaron a Bogotá, el Pereira, al aeropuerto. Iban en tránsito, creo que para Cúcuta. Entonces, cuando uno va en tránsito, en esa época, ¿se acuerda que usted llegaba y le preguntaban, ¿en tránsito? Y le dan una tarjeta. Sí. Entonces, llegó, iba Piñero delante y venía detrás. Juan Graciano. Y la zapata le dice a Juan Graciano. ¿Tránsito? Dijo, no, Juan Graciano. Claro, como era paraguayo, el paraguayo era el que se llama tránsito. Dijo, no, Juan Graciano. Allá hay gente que llama tránsito. Seguro. Aquí también. La muchacha del servicio chiquinquereña llaman tránsito. Tránsito, ¿no? Bueno. ¿Quién más está? Enrique Fogli. Ese no lo recuerdo. El argentino jugó muy poquito. Ese sí, no. El argentino Roberto Mirabelli. Ese sí, un jugador, un 10 de calidad, un zurdo. Vino en el 57. Se llegó a los 11 Caldas, ¿no? Claro, pero vino, en estos días hablábamos de la Selección Valle, que le ganó a Ferrocarril en ese ferrocarril, él venía, Roberto Mirabelli, y lo trajo el 11 Caldas. Un jugadorazo. Y jugó viejo. Y Héctor, el Zipa González, que fue jugador de la Selección Valle. Hombre, un saludo. Qué buena foto, hombre. Un saludo para el Zipa que vive en Ibagué, al Zipa González. Esa foto es de qué, del 66, 67. Del 66, Hernán, usted la tiene. Lo que yo no he podido saber es en qué estadio. Ah, tengo que mirar bien. Porque tenían inclusive un uniforme bonito, tenían ese día. No, ese uniforme era blanco con un rojo, un vino tinto y el amarillo. Era un uniforme mucho más lindo del de ahora. Muy bonito, un uniforme. Bueno. Pero no sé en qué estadio. Me dieron la impresión que es en el estadio Campín, cuando tumbaron la tribuna de Oriental. Ah, sí. Y la estaban remodelando. Puede ser, sí, sí, puede ser. Estaban haciendo el segundo piso. Estaban haciendo el segundo piso, sí. Sí, señor. Mire, de todas formas, ya la foto ya está en la página del Pulso del Fútbol. Yo, anoche mismo se subió, para que los oyentes que están interesados en recordarla. La formación del Tolima. Bueno, espéreme, porque le tengo un cuento buenísimo. Hay que hacer una, bueno, una carrera, Iván, de un técnico, Sampaoli. Usted sabe que Sampaoli fue un jugador del alumno de la liga de Casilda. Pero tuvo una lesión seria de tibia y perones y no pudo jugar más fútbol. Tenía apenas 19 años. Y ahí buscó la manera de seguir en el ligado del fútbol. Caminó por Perú, caminó por Ecuador. Y hoy es el chacho en Chile, pues. Ya nadie habla de Vielsa, ¿verdad? Ni de Vuelva. No, 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 se olvidaron. Es Sampaoli. Sampaoli. Juan Camilo Torres dice, no ha pasado la tercera fecha y ya empezaron las amenazas en redes sociales entre hinchas de millonarios nacionales. Esos mequetrefes están creando un mal ambiente, tanto delincuente con una camiseta a través de esas cosas, de esos bloques y de esas cosas. Uy, qué cantidad de mequetrefes y delincuentes. Bueno, Iván, yo no sé, Héctor Omar se les pregunta, tienes razón. Aquí estuvieron los Solari, Eduardo y el Imbio. Sí, esos eran los dos, y Luis. Y hay uno Solari, Santiago Solari, que ya se retiró también. Hijos de ellos. Es hijo de Eduardo. Sí. Y hay otro Solari también jugando ya, Iván. Pero no sé, ¿será de Iñuns? En la dinastía de los Solari. El viejo, el indio Solari, que fue técnico de millonarios también. Con ese técnico pasó una cosa curiosa, Iván. Vino a millonarios, armó el cuento con millonarios, se fue. Y creo que lo reemplazó de Lacha, y de Lacha es el que gana el campeonato. En dos meses lo ganó de Lacha, que no había hecho nada. Todo el trabajo lo había hecho. No estoy seguro, no estoy seguro que de Lacha haya reemplazado a Solari. Creo que sí. Me parece que... No estoy seguro. Yo me acuerdo porque el pobre... A Solari le pasó una cosa, estaba Espíndola. Y Espíndola ensayaba los tiros libres y ni uno metía. Y nada. Y apenas fue Solari, gol de tiro libre de Espíndola. Cosas de suerte. Yo tengo a Espíndola muchos años después, Hernán. Bueno, póngale cuidado. Bueno, vamos a verificar. Yo tengo a Espíndola muchos años después. Bueno, puede ser. Pero yo creo que de Lacha sí lo reemplazó. Óigame. Aquí hay unas preguntas. Dice Fernando Alonso, que de los jugadores que tenían buen futuro, y se quedaron, que nos da un nombre, la Puya Zuleta. Sí, ese muchacho pudo haber llegado mucho más. Sí, la Puya Zuleta. Uh, la Puya Zuleta era el Pipa de Ávila, Santa Marta. Este tipo jugaba bien. Oiga, yo no sé, va a tener... Bueno, ahorita usted va a contar lo de Millonarios, porque ya hay... ¿Qué pasó anoche? Ya les vamos a contar. Hombre, la pregunta de siempre, ¿por qué hay tantos equipos brasileños y argentinos cada vez que comienza la Copa Libertadores? Porque ellos mangonean, ellos son los dueños de eso. Y hoy en día mucho más, porque salido lejos, el que está manejando eso es Grondona, de frente mar. Tienen ahí un señor que no hace nada, que es Figueredo, otro de la Rosca. Lo pusieron ahí de mampara, ¿no? Pero el que maneja todo es el viejo Grondona. Entonces los equipos argentinos tienen siempre, y los brasileños... Claro, y Argentina dice, hagámonos pasitos entre los dos. Si usted ponga seis, yo pongo seis, ¿sí? Y los demás quedamos por fuera. Eso sí lo tienen cuadrado. Bueno, ayer preguntamos de africanos en la Copa Sudamericana o en la Copa Libertadores, ¿no? Sí, llegaron varios, ¿no? Aquí tengo uno que dice que... Uno, Pierre Huevo. Sí, de Camerún era, ¿no? Sí. Que está hoy todavía jugando en el Fenerbahce de Turquía. Y hay otro, ese yo no lo recuerdo yo, Benoit Cristian Anguá, que juega en el ANSI de Rusia. Que ambos jugaron, inclusive, contra Nacional de Medellín. Estaban en Nacional de Montevideo. Y que en Arsenal de Sarandí hubo recientemente un ugandés. Y Brahim se calla. Sí, ese sí lo vi yo. El equipo de Alfaro se calla. Era de Uganda. Oscar Suárez nos manda la lista de contrataciones, no que se hicieron, sino de todos los que sonaron para llegar a millonarios. El Alcatraz García, Cheo Antón, Andrés Felipe Orozco, Villota, Carbonero, Fabro, Caneo, Sergio Talba, un español que mostró cuando le hizo un gol al Real Madrid, Monsalvo, Marrugo, sí, una cantidad de... Todos sonaron, no trajeron nada al final. Era un desconocido africano y para un brasilero que llegó de la selva, no tenemos ni idea. Le cuento que hay un buen reparo a la campaña de Néstor Otero. Lo hace el señor Juan Carlos González. Y dice lo siguiente. El señor Néstor Otero lleva 13 meses en la equidad. Hasta el momento no hay resultados positivos en el equipo. En el primer semestre del año pasado hizo 22 puntos. No clasificó. En el segundo semestre hizo 23. No clasificó a ningún cuadrangular. Por supuesto a ningún torneo internacional. Cuando estaba Alexis García con menos plantel, el equipo era protagonista y fue tres veces su campeón. Yo no sé si con menos plantel. Eso lo dudo. Con el actual técnico en la equidad, bueno, no juega bien y tal. Anoche perdió con Tolima. Ya perdió cinco puntos como local. Le hacen el... Le hacen el... Y la equidad va acumulando, va acumulando. Y en uno o dos años a ese ritmo va a estar protagonizando descenso al paso que va. Bueno, está Roger... Juan Pablo Diago Rodríguez nos dice Quisiera saber si es cierto. Yo no tengo la respuesta. Pero usted que es amigo de él, si puede preguntarle. Si es que a los jugadores de Itagüí cuando firmaban los contratos también fueron obligados a firmar una carta de renuncia sin fecha. Para que cuando el dirigente de Itagüí en ese conforme con el jugador le ponga fecha y haga efectiva la renuncia. A mí no me extrañaría. Voy a llamarlo. Para nada que eso sea... Voy a llamarlo. No creo que haya cometido ese... Voy a llamarlo. Hola Iván. Roger Camacho dice Santa Fereña y feliz por la victoria. Menos mal echaron a Aldo Leao. De lo contrario, quién sabe si se hubiera podido ganar. Y la echada de Seija fue un favor para Santa Fe porque está de titular y de lateral izquierdo. En ese puesto es mucho mejor Juan Daniel Roa. Bueno, opinión. De Roa es por el otro lado. Yo creo que el jugador es Arias que debe jugar ahí, pero bueno. Debe jugar ahí, no. Pero ellos tienen allá a costa. Tienen laterales de verdad. Sí, yo creo que... A la hora de punta izquierda de verdad. Lo pueden poner a inventar. O es que hay que poner... O es que hay que alinear obligatoriamente a Seija en un puesto donde no da... Yo sé quién tiene la respuesta. El señor Pastrana del Santa Fe, el presidente. Pastrana, ¿qué es el que hace la alineación? No, 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 pero presiona. Mire... ¿Le parece? Ya, claro. Yo digo que presiona, algo más que presiona. ¿Ah, sí? Bueno. Sí. Aquí me va a... Dager de Jesús Mata. Quisiera saber cuando existían las dos Alemanias cuál de las dos tenía mejor equipo de fútbol. Pero lejos la Alemania Federal. La Occidental, pues, que llamaban. La de Kempauer, mejor dicho. Pero con un ítem. El campeonato del mundo disputado en Alemania ganó la Oriental. Ganó 1-0, ¿no? Eso fue un golpe. Eso fue un golpe. Sí, sí, sí. Un golpe durísimo. Exactamente. Hombre, Iván Jorge Mario Castro, y le agradezco mucho el dato, me dice, hombre, le quiero mandar un saludo a Luis Ramírez, un talentoso ex-entrenador de equipos de fútbol del Campestre de Ibagué, quien fue jugador del Deportes Colima, sufrió severo infarto del miocardio en el fin de año, estuvo 20 días en cuidado intensivo, ya está en casa, en fase de rehabilitación, gracias a los médicos, y su pasado deportista. Bien por Lucho. Aquí le piden que deje de fumar. Bueno, Lucho verá si seguirá o no seguirá fumando. Luis Ramírez. Ese jugaba bien. Uy, sí, un defensa bueno. Un saludo mediocampista, en la época de los Zapucas, en la época de Zapucas, de Evaristo, en esa época jugaba él. Me mandaron la lista, pero aquí falta ya uno, me la manda el señor, de los jugadores ecuatorianos que han llegado a Colombia desde el año 47-48. Puedo decir quién me la manda porque hay que darle crédito. Arnulfo Ramírez. Bueno, aquí está el famoso Chompi Enríquez, que usted me dijo que no sabía quién era. Llegó en el 48 para el Sporting, el ecuatoriano, y llegó a Santa Fe en el 49. En la lista están todos, Jefferson Torres, Ceballos, Iván Hurtado, ta, 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 ta. Le falta uno. ¿Está Lavallén? No. ¿Era ecuatoriano o Lavallén? No. Wilmer Lavallén. Le faltan dos. Claro, ese fue un troncaso que trajo Millonarios, y del cual no se hemos olvidado. Wilmer Lavallén, llegó a Millonarios, un troncaso, no hizo absolutamente nada. Ahí no figuran esas listas, seguramente. Y en esta lista faltan dos que yo sepa. Un arquero, Mata, ecuatoriano, que estuvo por él. ¿Dónde? Mata. Sí, sí. Uy, al principio. Y falta uno que lo trajo Maturana, Jimmy Blandón. Un volante. Ese falta. Sí, sí. Ese venía del Cuenca. Está buena la lista, pero hay que complementarla. Muchas gracias. Falta Lavallén, no está Lavallén. No, no tengo Lavallén. El último es... ¿Se acuerda Lavallén? Pero yo decía ecuatoriano. Eh, sí, seguro. Wilmer Lavallén. Lo trajeron a ese par de genios del García y el López ya. Ese fue un cometazo de esos de ellos. Ah, no, perdón, Jimmy Blandón sí lo tiene. Me faltas el arquero que trajo el 11 caldas, Iván. Sí. Ceballos. Claro. El arquero Ceballos. Ese era muy famoso, fue de selección. De selección, ese es el que faltó. En vez de Jimmy Blandón. Andrés Ramírez nos cuenta que este fin de semana comienza el campeonato en la Argentina y que serán 16 jugadores colombianos. Sí, señor. Entre los cuales están los tres de River, Watson en Racen, y los hijos de Fribe y Rincon y el tren Valencia. Sí, y Valdés en San Lorenzo, así por encima. Ah. Y decir, hay veintidós uruguayos, dieciséis colombianos, seis paraguayos, dos peruanos, un ecuatoriano y un chileno. Sí, señor. O sea que Colombia tiene la segunda población, dieciséis jugadores. De los cuales de selección, por encima hay que hay dos, ¿no, Iván? Teo, Teo Gutiérrez y Valdés. Teo uno, sí. Y Valdés. Y Valdés, sí. Bueno, falta ver si el pronto otro sí, ¿no? Y Luis Carlos Peláez nos hace una atención. No sé si han apreciado que a partir de esta semana en el comercial de DirecTV para promocionar el Mundial, han eliminado la parte donde aparecía Falcao. Ah, no, no lo he visto. Que ahora solo llega hasta donde está Igüero. Igüero, no, no he visto Luis Carlos, pero lo voy a buscar, me parecería muy extraño, ¿no? Aquí me dice Álvaro Fábregas, el Patón Bausa aparece como tercer goleador histórico de Rosario Central. ¿Cuántos goles marcó en Colombia? Marcó veinticinco goles con el Junior de Barranquilla. El Patón Bausa. ¿Veinticinco hizo como defensa? Hizo como defensa. Mucho, Hernán. Claro. Mucho. Para que el tipo en los tiros de esquina sí iba. Sabe que a mí ese técnico me parece un tipo serio, ¿correcto? Lo voy a contar. ¿Tengo esa impresión? Ese muchacho es tan estudioso que siendo jugador de Junior, alguna vez cuando yo entré al vestuario a comer panela. Usted entraba al vestuario porque el hombre, el hombre, el Orejitas Núñez, le llevaba whisky Robertico, que era el famoso en esa época. Dígame si no. Sí, sí. Y entonces él le hervió una copita de whiskycito y usted estaba ahí, ¡tan! Se pegaba par de lamparazos para la transmisión. Entonces, el Patón Bausa siendo jugador... ¿Alguna infidencia estoy haciendo? No, 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 nada, es así, es así. Otros me daban panela, otros me ofrecían té. ¿Panela con ron? Otros me decían de ese termo no tome. Bueno, entonces el Patón Bausa vino, ya vestido jugador y tal, tal, y me dijo, oiga hombre, ¿dónde consigo yo material para estudiar estrategia de fútbol? Sí. Yo le dije, pues aquí en Colombia mucho material no hay publicado, pero yo le dije, hombre, de pronto a través de librería nacional que tenía que ser en Barranquilla, ¿cómo es que se llama la de Buenos Aires? ¿El Ateneo, Iván? Ateneo, una librería. Le dije, yo creo que hay material, y me acuerdo que le dije, yo sé que hay un libro de Geronazo y su beldía. Sí, complicadísimo. Ah, no lo entienden, ¿no lo entendían sino ellos? No, no lo entendían sino ellos, lleno de figuras, lleno de flechas. Ah, y de flechas, no, bueno, pero fíjense, ya desde esa época de jugador, el hombre venía con la inquietud, y creo que es un buen técnico, ¿sabes? Ese tipo. A mí me parece que es un buen técnico. Sí, un técnico, vale. Lo mismo que ese Fossati, también tiene su cuento. Siendo que Fossati no fue un gran jugador, pero fíjese usted. No, no, aquí vino a Colombia, era un pésimo portero. Uy, un millonario, un millonario lo pusimos colador, Fossati. Bueno, pero hoy es el tipo que maneja Peñarol de Montevideo. Sí, Gustavo Hernández León dice, hombre, no hay un gerente o de talento humano en Santa Fe que le diga a los jugadores que no deben ir a celebrar cerca la tribuna con el fin de evitar alguna sanción. Me gustaría saber si el árbitro consignó en su informe invasión de campo. No, no, Iván, porque ahora viene otro problema. Cuando usted dice invasión de campo, ¿es el campo de juego o las zonas aledañas hacen parte del campo de juego? De ahí se van a pegar. De ahí se van a pegar. Claro, de ahí se van a pegar. Señor, permita. Pero mire, que no vaya a pasar aquí lo que sucedió cuando la tribuna se metió en un partido de Corinthians y agredió a los jugadores porque entraron muy fácil. Aquí hay que advertir que menos mal era un partido donde Morelia no tenía hinchas, o sea que eran los de Santa Fe nada más. Pero en un campeonato local eso se va a presentar un problema. Y curiosamente, uno no cree, el jugador que cayó en cuenta fue Jefferson Cuero, que empezó a aplacarlos, tranquilos, retírense, váyanse. Y los pobres tipos de la policía iban parados ahí, piche así, con la avalancha. Y hay que decirle a los jugadores, hombre, celebren de otra manera, hombre, menos dramática. Hernán, también hay que ver que se marca un gol, ese es el de la clasificación. Salí enloquecido en ese momento, no puedes, el chip de la cabeza no te da, no, no me voy para la tribuna, vos lo celebrás con todo también. Es muy difícil, eso es como más fácil que cuando, bueno, dejémoslo así porque me suspenden. Señor, vea, ¿sabe qué? Hagamos una pausa. La primera en el Pulso de Caracol Radio. Este es el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Millonario juega hoy con el chico. Ahora sí puedo echarle el cuento de Villonario. Sí, señor, sí. Ahora tuvo reunión de directiva, ya, se decidió que para reemplazar al señor Saldarriaga, el presidente, que apenas vio medio problemas, salió y se fue rápido, no tuvo, no tuvo carácter como para, porque yo soy capaz de manejar este barco, no, apenas vio problemas ahí al frente. Sí, ni plata salió y se fue, él creyó que llegaba a la barca de oro. Bueno. Entonces, se decidió nombrar un comité de tres. Ah. ¿Qué van a hacer? El actual presidente de la junta de directiva, el señor Julio César Ortiz, el señor Julio César Ortiz, es uno de los abogados de Petro, el del Nogal y abogado de Petro, derecho que tiene, por supuesto, porque para eso están los abogados, para defender la gente ya. Así está Ted Petro, del peor delincuente que haya, ellos están para eso. El señor Julio César Ortiz, el señor Nicolás Umaña, miembro del Departamento de Comunicaciones, y el otro es Hernando Luque, esos tres van a tomar el mando provisionalmente mientras la junta de directiva y los accionistas estudian unos perfiles y comenzaron ya a buscar hojas de vida para tratar de encontrar un presidente ejecutivo que maneja a millonarios. Se le pidió al señor Saldarriaga que llegara hasta la asamblea, él se negó rotundamente y dijo, no, me quiero ir ya, y es ya, y es ya, y es ya. Se conoció que el señor Saldarriaga tuvo una reunión con uno de los accionistas mayoritarios, no en este caso Ortiz, sino con el señor Serpa, y que Serpa le dijo, usted está metido en la mitad de una guerra, y por lo tanto va a llevar, y que eso puso a Saldarriaga, me voy antes de que estos dos comiencen a darse, y se fue. Se quiere aclarar, y va a salir un comunicado de millonarios, en el sentido de que el millonario no tiene hoy números en rojo, que tiene números negros, que está escaso de caja, es lo que ellos dicen, escaso de caja, tiene poca liquidez, pero que no va perdiendo plata ni está en deuda, lo cual es una buena noticia. O sea, no hay dinero, pero tampoco se va perdiendo dinero. Bueno. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que va a pasar. Ah, le va a, venga, que ese es el dato importante que a usted le puede interesar. A ver, señor. Está confirmado que el señor Ortiz entrega sus acciones a la superintendencia financiera. Sociedad, la superintendencia de sociedad. Sí, sí, el superintendente, el señor Alejandro Rebollo, que ha enviado un mensaje, tanto a Serpa como a Ortiz, a las dos facciones, diciendo, señores, pónganse de acuerdo, porque no van a acabar con el equipo. Entonces está instando, de una forma salomónica, a que haya una conciliación entre las partes, entre los accionistas mayoritarios, a ver si salvan a millonarios, y no se dedican a acabarlo por sus rencores personales. Entonces, Alejandro Rebollo recibirá la próxima semana las acciones del señor Juan Carlos Ortiz. Acuerde de lo que le voy a decir, y para cerrar el tema, ahí va a ganar el que es vivo, que es ese Serpa, y va a comprar esas acciones por debajo del precio. ¿Usted cree que Serpa es más vivo que Ortiz? ¿Usted cree que Serpa es más vivo que Ortiz? ¿Más vivo que Ortiz es difícil? Bueno, pero Serpa la va a comprar por debajo del precio. Acuérdese de mí. Eso está claro. El señor Serpa se quiere quedar con millonarios a precio de huevo. El señor Serpa quiere hacer el mandamás de millonarios con la caja menor. Entonces es lo que está tratando de evitar Ortiz. Y como esa supersociedad se hace igual a estupefacientes eso a la hora de rematar regala en eso, entonces póngale cuidado. Pero mire, hablando del partido de hoy de millonarios para los hinchas que van a ir hasta allá, la tribu occidental tendrá un costo de 50 mil pesos, la gradería oriental 40 mil, hablamos de Tunja, norte y sur 20 mil. Sí, espero que por favor los comandos azules que van a ser ubicados en la tribuna norte tranquilos, hombre. Boyacán no tiene novedades. Yo le hablo de la parte deportiva. A ver, Brainer. No llevaron a Roballo, no llevaron a Elquimblanco, no llevaron a Enríquez, no llevaron a Omar Vásquez, no llevaron a Cadavid. La posible formación de millonarios es con Ramos, Ochoa, Leudo. Leudo, perdóneme, Leudo de central. Leudo o Ochoa, uno de los dos de central, porque este hombre, Lillo, dejó a Enríquez y a Cadavid, los dos centrales. ¿Y Panameño Torres todavía no? El Panameño Torres va, va de titular. Álex Díaz por la izquierda, en el medio van Ortiz, Fabián, Mayer, y arriba Agudelo, Dairo y Júber Asprilla. ¿Y cuándo va el brasileño y va el camerunés? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Mensaje para Lillo. Lillo, el fútbol es para adelante, papá, siguen pases para atrás, no sirven para nada. Eso no es fútbol con posesión, eso es lo que es, es una masadera de pelota. A ver si juegan para adelante. Muy bien. Anoche hubo fútbol a propósito en la profesional. Tolima logró primer triunfo venciendo a la equidad 2-0. A ver qué... Ah, el partido de Cali... Santa Fe ganó en el último minuto, como nos volvió un muchacho Vázquez, dicen. Vázquez o Vargas. Vargas, Hernán. Vi una jugada, porque uno vio el partido, en el que invalidaron una acción de gol de Patriotas en forma injusta. La pelota tiene que transponer totalmente la raya. ¿Es cierto? Y el muchacho, el muchacho de Patriotas, la pelota no salió, la pelota estaba encima de la raya, se entró y era una jugada absolutamente legal. Le virlaron un gol a la... ¿A Patriotas? A Patriotas. Sí, 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 sí. Andrés Orozco le dio la victoria en Vigado sobre a Uniectónoma, 1-0. Bueno, y el partido Cali-Pasto aburrió de manera solemne a todo el mundo. Qué horror, qué partido tan harto. Oli, porque no tapamos un dragón. Ah, no sé. Ya. ¿Será por María Clara? Puede ser. Mire... ¿Comenzó la rebeldía por María Clara? El Junior, el Junior tiene partido hoy con el equipo de Itagüí, a las 8 de la noche. A ver... Nacional juega contra Alianza Petrolera, va a tapar el muchacho Bonilla. Va a tapar Bonilla. Y va con un equipo mixto. Sí, Huila Fortaleza van a las 6, Nacional Petrolera a las 6, Chico Millonarios a las 8, y Junior Itagüí a las 8. Y están metidos los siguientes partidos atravesados. De Copa Libertadores, la U de Chile y Guaraní de Paraguay. Tengo Lanús recibiendo al Caracas. La llave está seguramente abierta para Lanús. Mientras anoche se vota. Fuego le sufrió. Lo goleó. Pero terminó goleándolo. 4 a 0. Lo pasó. Y por penaltis clasificó para Naense. Oye, increíble. Terminó 1 a 1. Fueron al punto penal. Y los peruanos votaron 3. Perdieron la clasificación. Así que avanzaron los dos brasileños. Botafogo, para Naense. Le hablo de la B. Ah, sí. Real Santander 0, Llaneros 1. Real Cartagena, el mando del portugués, ganó a Valledupar 1 por 0. Río Negro 2, D por 1. El Unión Magdalena 3, el Cúcuta 1. El Cúcuta no da señales de vida. Hoy juegan Bogotá, Bucaramanga. ¿Eh? Barranquilla, Quindío. América contra Espreso Rojo. Pereira contra... Yo lo tengo contra Cúcuta, ¿no? Cúcuta jugó ayer. Y Cortuló contra Universitario. De Popayán. Sí. Bueno, o sea, tenemos A, tenemos B, y tenemos... ¿Qué decir? Que ayer en la Copa del Rey, un rey venido a menos, desprestigado y todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, está desprestigado. Sí, sí. Las monarquías están desprestigadas en todo el mundo, Hernán. Bueno, el fenómeno de la monarquía, eso es un fenómeno que tarde, de pronto se irá acabando. Eso ya las sociedades de hoy no aceptan monarcas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Algunos se creen monarcas en los países y en las alcaldías, pero ya el mundo no acepta monarcas. No le eche vaina a Maduro. Mire, entonces... Y el de aquí, al de Bogotá, al de Petro, ¿qué tal? Ese cree monarca. Bueno, es monarca. Mire, bueno, cuidado. Real Madrid pase, igual a ese pobre atlético de Madrid. Oye, Hernán, pero qué suerte tuvo en dos goles. Dos pelotas que iban para afuera, las tocó un defensa. Sí, pero pasó por encima. ¿Y sabe quién anda bien? Ese de María anda bien. Ese anda bien. Y para acabar de completar, le echaron a costa el brasileño, entonces. Uy, lo cosió a patadas ese Pepe. Ese Pepe, en todo su esplendor de salvaje, le dio patadas por abajo, por encima, lo escupió, le hizo de todo. ¿Lo amonestaron a Pepe? ¿Cómo será que ese costa, que es un bravero, que se enfrenta con todos, terminó amilanado, expulsado, golpeado, le pegaron y ese Pepe, tranquilo. Qué bárbaro. Bueno, en otro partido, Barcelona, no digo que sufrió, pero el partido es medio complicado. Ah, Hernán, hubo una jugada que cambió todo el partido. Esa lenteja de Mascherano, es un lenteja. Sí, pero es que le sacan 10 metros, pican dos y le sacan 10. Esa lenteja le hizo un penalti a Carlitos Vela, el mexicano, que era roja para él y penalti. Y en esa jugada, tapó Pinto milagrosamente. Y después vino el gol del Barça, que nadie se explica cómo lo hizo Busquets, y expulsión de Íñigo. En un minuto se acabó el partido. Por el Barça, creó 10 pelotas de gol y no le entraba. Es un Barcelona espeso. ¿Dónde jugó Messi? Messi jugó en punta, más o menos, arrancando en un metrico, pero en punta, como falso 9. Pero tuvo 3, le sacó un ese portero, un remate, muy bueno, muy bueno, y estrelló uno en el palo, no le entraba ya. Pero el Barça se le ve espeso, sin fútbol. Eso termina como siempre, Real Madrid-Barcelona, la fina. Eso termina como siempre. Pues sí, una diferencia de 3 goles del Real Madrid no la va a sacar el Atlético. Ni creo que la Real Sociedad, aunque sabe quién jugó bien, dice Griezmann, el francés jugó bien, y Carlitos Vela jugaron bien. Y mientras el Barcelona tenga esa pareja de lentejas, a Piqué y a Macherano va a sufrir mucho en defensa. Macherano es más lento que el caballo y los policías. Señor, mire, permítame, una pausa pequeña. Este es el Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Hombre, tengo dos noticias, una muy grande, Iván. El jugador Pato, Alexander Pato de Corinthians, pasa a Sao Paulo, y Jackson, un gordito de Sao Paulo, pasa a Corinthians. Usted sabe que Pato fue uno de los jugadores a los que la hinchada se metió a darle. Claro. La hinchada de Corinthians, por eso quedó inmediatamente la necesidad. Hay que venderlo, se lo habían ofrecido a cinco equipos. Y nadie. Del extranjero y de Brasil, nadie lo quería. Y el problema es que Corinthians tiene que pagar, subsidiar el contrato del jugador. Es decir, parte del sueldo lo tiene que seguir pagando, pero es que Iván, a Corinthians le metieron la mano al bolsillo. 15 millones de euros les costó Pato. ¿Sabe cuándo era? No esa plata no era. No, nunca. ¿Usted conoce a un tal Francesco Moreira? No, Francesco Moreira. Francesco Moreira es un tipo que fue jugador en Italia, fue técnico ahí de medio pelo, y hoy Líbero lo sitúa como candidato a la dirección técnica del Perú. Figura Sico y figura un tal Francesco Moreira, de quien no tenemos referencias. Me encontré a Gabriel Fernández jugando. ¿Dónde anda robando? No, o sea, jugando, señor. Gabriel Fernández en una ciudad que se llama Baragado, cerca a 200 kilómetros de Buenos Aires. Y me lo encontré de casualidad porque el técnico de ese equipo es Haberger. ¿Se acuerda que Haberger dirigió a Bolivia? Estuvo en Barranquilla. Sí, sí, sí. Estuvo de preparador físico en la Unión Magdalena. Porque Carlos Haberger. Haberger, exacto. Haberger es el técnico de ese equipo, un equipo aficionado realmente. Y agradece que Gabriel Fernández... ¿Y ahí está Gabriel Fernández? Ayudándole al hombre. Ayudándole. Iván. El León jugará la final de la Copa de Francia. Le ganó 2 a 1 ayer a Troyes. Se enfrentará contra el Paris Saint-Germain. Y ojo a este nombre, Hernán, porque es que hablamos siempre cada vez que mencionamos a Costa de Marfil. Le decimos, sí, Drogba. No, ojo a este nombre. Yerbiño. Yerbiño es un delantero potente y veloz que es de Costa de Marfil. Juega en la Roma. Ayer marcó 2. Victoria de Roma en condición de local sobre el Nápoles 3-2 en la Copa. Está prácticamente... Bueno, queda el partido de vuelta. Pero ojo que ese Yerbiño hay que tenerlo en cuenta. Ese Yerbiño... Es un delantero muy peligroso. Creo que había jugado en Portugal. No, no. Ese había jugado, ¿sabes dónde? En Arsenal, Hernán. ¿En Inglaterra? En el Arsenal de Wenger. Sí, sí. Llegó en el Arsenal de Wenger. Bueno, mire... Y allá no lució, pero juega muy bien. Yo le he seguido la pista. Y ese es el delantero más peligroso que tiene hoy Costa de Marfil. No es Drogba. El de más fama es Drogba, pero Yerbiño es el verdadero atacante. Para la historia, hoy, 56 años, en este 6 de febrero, del accidente en un vuelo de la British, donde viajaba la plantilla del Manchester United. Volvía a Inglaterra después de jugar cuartos de final de la Copa de Europa ante la Estrella Roja de Belgrado. Había empatado 3-3, 5-4 en el cómputo global. Se salvó Maches, se salvó Charlton. Charlton, y se clasificaba para las semiminales donde lo esperaba el Milan. Murieron 23 personas entre futbolistas, cuerpo técnico y personal aéreo. Y como usted lo dice, muy poquitos sobrevivientes. Uno de ellos, el más famoso, Bobby Charlton. A propósito de ingleses, David Beckham compró la franquicia para un equipo de la MLS en Miami. ¿Sabe cuánto pagó? El lanzamiento. ¿Cuánto pagó? 25 millones de dólares. Está buscando inversores y dicen que tiene que construir un estadio. Que no hay estadio de fútbol en Miami. Le pregunté, Beckham, pégate una charladita con Bedoya. Bedoya siempre tiene un estadio a cuadritos y a rayitas para presentar la elección en los partidichos. ¿Qué hacemos ya? Pégate con Bedoya. No, pero Beckham quiere una cosa más seria. Hola, Iván. No podemos pasar por alto. Murió Carlos Borges, el delantero uruguayo que marcó el primer gol de la Copa Libertadores hace 60... No, 60 años no. En el 60, para Peñarol. Fue goleador de Uruguay en el Mundial 54. Hizo cuatro goles. Ganó el suramericano del 56, donde apenas jugaron seis selecciones. Fue puntero izquierdo o derecho. Jugó para Racing. Jugó 14 años seguidos en Peñarol. Y era, como dicen, un bravero. Metía la plancha. En esa época no había tardes. Hola, Hernán. Qué vaina con ojos con los tipos, ¿no? Pobre Guardiola. Guardiola es el técnico del Bayern. Pero él tiene que hablar permanentemente con Matías Samer. ¿Y qué pasó? Con Juli Génez. Con Rummenigui. Y nada menos que con Beckenbauer. Y Beckenbauer le salió esta semana, o ayer, con esta frase. Guardiola está desperdiciando el talento de Mario Getsche. Lo tiene jugando de falso nueve cuando él debería jugar detrás de un delantero en punta. Y que te lo diga cualquiera, que te lo diga un periodista. Pero que te lo diga Beckenbauer. Ay, Guardiola, la paciencia que hay que tener. No, pero usted tiene que entender. Lo que Beckenbauer le dijo entre líneas es, apenas traigamos a Lewandowski, usted pone a Lewandowski de nueve en punta. Y detrásito, ya le hicieron la formación, ya listo. Y hasta Guardiola se tiene que aguantar. Pero si lo hace Pastrana, ¿por qué no lo va a hacer Beckenbauer? No, diga al revés. No entendemos. Si lo hace Wilson Gutiérrez, pues que lo haga ver. Claro, Guardiola. Va a pelear con la cuchilla. Si lo hace Beckenbauer, si lo hace Pastrana, que no tiene ningún historial como jugador, ni me ha ganado nada. ¿Por qué no va a hacer Beckenbauer? Que ha sido campeón mundial como técnico y campeón mundial como jugador. Y no se olvide que fue técnico de ese equipo. Claro, claro, claro. Y la otra frase que me llamó la atención es de Pellegrini. Y dijo, mire, yo di ciento de Mourinho en la parte ética de la profesión y en la parte estética del juego. No tengo nada personal contra él. Sencillamente, no entraré al trapo a replicar sus declaraciones. A él le gusta el show, a mí no me gusta el show. No va a traicionar usted el lenguaje de los toreros. No le entra el trapo. Es decir, el toro no come cuento con el capote. Sí, quiere decir, Pellegrini no va de peleas con Mourinho. Que Mourinho siga hablando porque es un parlanchín. Y nosotros seguiremos hablando, si Dios quiere, mañana. Aquí en el Pulso del Fútbol Caracol Radio. ¿Qué partido va a ver usted? Ni idea, lo que salga en la pantalla. Después de la mañana. Lo que me dé el zapin. El Pulso del Fútbol Caracol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.